Anillos compraré mi amor si me puedo hacer feliz Ceras compraré mi amor si me puedo hacer feliz No me importa el dinero, puedes comprar mi amor Me doy todo lo que puedo dar, pero no me luciré Poco pude tomar, pero no te daré No me importa el dinero, puedes comprar mi amor Comprar mi amor, no, nada de poder jamás Comprar mi amor, no, 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 no Y si las joyas no te va, la alegría me da más Será porque vale más, nadie puede amortizar No me importa el dinero, puedes comprar mi amor All right, thank you dancers And we thank you judges